Soy Eduardo Milla, coordinador de PASMA en Almería. Hoy nos encontramos en la salina de Cabo de Gata, ante una imagen completamente desoladora. Esta humedad de más de 200 hectáreas, que es de importancia Ramsar, que es una figura de protección internacional por la importancia de la biofauna que albergaba, ya no alberga, en una de las mayores colonias del sur de España, de flamencos, anándidas, aves limícolas, y ahora estamos ante la mayor catástrofe medio-mestad de Almería, en el que, como podemos comprobar, las salidas se han secado. 35 años de vida nunca he visto esta estampa tan demoledora, donde el agua normalmente llegaba cerca de esta valla que tenemos aquí, y ahora solo vemos una estepa completamente vacía, yerma, sin vida, únicamente en las vallas esteparias que han habitado siempre la zona. Desde PASMA pedimos a la Junta de Andalucía que solucione de manera inmediata esta catástrofe, como ya he repetido, es la mayor de la historia de Almería. Ya la Junta de Andalucía ha sido testigo y cómplice de otros atentados medioambientales desde la legislatura de Juanma Moreno, y esperamos que de PASMA se solucione de manera inmediata esta catástrofe medioambiental.